Ellos lo saben, los reyes de la tierra, cuentas darán, el tiempo se ha cumplido, principio de dolor. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, el Hijo de Dios ha resucitado, Maranata, Maranata, Cristo lleno. Y una tilde pasará, su palabra cumplirá, las señales ya se ven. Amenaza de misil, nación contra nación, hambre y guerra, cerca el fin. Ay, traición se quema el hombre, la ciencia lo destruye, qué dolor. Hay desastres naturales, morales, espirituales, sin serviz. No hay sistema tan capaz, que pueda traer la paz. Es principio de dolor, la espera gime ya. Voz de mando sonará, trompeta, la iglesia volará, gloriosa, lo temible llegará. Desatado apocalipsis vendrá, y los justos en su reino. Ay, traición se quema el hombre, la ciencia lo destruye, qué dolor. Hay desastres naturales, morales, espirituales, sin serviz. No hay sistema tan capaz, que pueda traer la paz. Es principio de dolor, la espera gime ya. Voz de mando sonará, trompeta, la iglesia volará, gloriosa, lo temible llegará. Desatado apocalipsis vendrá, y los justos en su reino. Hacen ver a ti, reunidos al fin, el cielo es nuestro. Desatado apocalipsis vendrá, y los justos en su reino. Desatado apocalipsis vendrá, y los justos en su reino. Gracias por ver el video.